miren aquí mis queridas amigas ya avanzado tengo los seis aumentos que les dije 1 2 3 4 5 6 tengo total 23 puntos en punto doble arroz he trabajado vamos a medir tengo 16 centímetros y miren desde la puntada desde que iniciamos la puntada tengo 16 centímetros desde aquí y entonces les tejí sólo hasta la mitad para que vean no ahí así va a ser no aquí se ve bien angostito pero como esto es el resorte esto va a ir así entonces ahí tenemos ya la una piernita entonces ahora vamos a unir las piernas voy a terminar de tejer esta fila de él les indicó entonces miren vamos a iniciar ya para unir estas dos piernitas sí entonces aquí al final miren vamos a aumentar puntos sí voy a aumentar cojo así el hilo estoy aquí en el revés y hago ahí como una e mire cojo viro y ahí un punto dos puntos y tres puntos si tres puntos de aumentado entonces ahora sí vuelvo nuevamente al derecho de la obra y voy a trabajar lo que me toque de puntada entonces tienen que ver supónganse miren aquí tengo revés me tocaría hacer aquí derecho revés de hecho de veces este es derecho entonces como es la primera fila aquí con este aumento si lo voy a tejer este punto si tienen que ser ajustadito esta parte que no les quede hueco entonces hago derecho ajustado y derecho el siguiente punto le voy a hacer revés este otro derecho y aquí me toca revés si aquí seguimos con la misma puntada el doble arroz aquí estamos ya intercambiando en estos 23 puntos del arroz tienen que ir viendo que que con lo que aumentamos vaya igual la puntada entonces aquí hago voy a tejer voy a tejer lo que se me presente si miren aquí yo ya tengo un dos tres cuatro dos cinco seis siete ocho a mí ya me toca cerrar este este esta argollita ya me toca cerrar voy a seguir tejiendo hasta aquí ya aquí como me toca cerrar esta argolla que hago dejo los dos cojo los dos siguientes bueno a mí me toca así no sé ustedes en qué en qué parte de la puntada quedaría entonces ustedes solamente tienen que continuar con lo que les toque a mí me toca cerrar y aquí hago solo derechos hago este otro cruce hacia la derecha coloco en la aguja izquierda y tejo derechos los cuatro puntos y aquí el cruce de cuatro voy a continuar hasta llegar al final de esta piernita para ya unirme con la otra voy a seguir hasta llegar acá entonces miren aquí ya llegué si ya terminé en la primera pierna y aquí voy a aumentar si con este mismo y lo que termine aquí le hago así mismo la de miren cojo le viro un poquito el hilo ahí y entra 1 2 3 y 4 puntos y ajustado y voy a unirme acá voy a seguir tejiendo así ya unidas las dos piernas entonces ahí ustedes escojan la hebra que tenga más más hilo entonces aquí esta hebra le voy a dejar porque mi hilo está muy corto ya se me acaba ese eso bichito voy a hacerle con este que está más largo y si ustedes tienen este más largo pues sigan trabajando con este ya entonces miren este ya después ya voy a cortarle porque ya vamos a trabajar solamente con un ovillo entonces aquí miren tienen que hacer coincidir la puntada está aquí revés estamos intercambiando puntos está revés derecho este sería revés de de a ver cuatro puntos aumentamos ahí están sería revés derecho revés derecho revés derecho revés y aquí tengo que unirme formándole el mismo el punto no entonces miren aquí como no me coincide la puntada porque tenemos que ir igual todo ya estamos aquí revés derecho revés derecho revés derecho revés entonces aquí me toca derecho pero aquí tendría que estar el revés para que me toque derecho porque estamos intercambiando entonces es preferible voy a aumentar un punto más si no importa un punto más que se aumente aquí hay aumento sería en total cinco aumentos verdad y entonces ahí si yo ya continúo con cualquiera de los dos hilos continúa usted tejiendo el punto si entonces aquí ya sigo revés derecho estoy intercambiando los puntos si pero aquí esto ya va a trabajarse unido así voy a continuar voy a continuar todo hemos aumentado entonces aquí por la puntada para que me quede igual he aumentado cinco puntos no sólo cuatro sino cinco ya voy a continuar aquí hasta llegar hasta el otro lado ya aquí ya termine miren y voy a aumentar así mismo tres puntos cojo ahí uno dos ajustando tres tres puntos damos la vuelta y ahora vamos a trabajar la fila del revés que es como se nos presentan los puntos pero aquí usted como va a saber si es que qué puntos toca hacer aquí entonces vamos por acá y vamos a ver tengo aquí revés como toca tejer como se presentan me toca revés derecho revés derecho revés derecho y este revés me toca entonces le tejo a este punto revés ajustando así para que no se afloje solo la primera fila se teje solo la primera fila se teje revés ajusto luego me toca acá derecho luego me toca acá derecho hasta llegar al centro entonces miren aquí ya llegué al centro de las dos piernas aquí está la una y la otra pierna entonces aquí continúo con lo que me toque tengo revés derecho revés derecho entonces acá me toca hacer y luego sigo con el derecho que toca derecho revés derecho y revés y continúo con el derecho revés si este hilo como les dije ya pueden cortar y le dejan y para luego rematar bien ya aquí continúo con la misma la puntada así continuamos aquí normal entonces aquí miren estoy terminando tengo revés derecho revés y hago derecho y revés si y vamos a seguir así entonces como ya está unido si aquí ya está unido las dos piernas entonces vamos a seguir tejiendo como se nos presenten los puntos si supónganse aquí ya nos toca intercambiar aquí seguimos haciendo lo que es el de la trencita y acá ya está todo unido vamos a seguir así unido un total de y acá recuerden los tres puntos que sacamos vamos a tejer un total de desde aquí vamos a tejer unos 17 centímetros si 17 centímetros de 16 a 17 centímetros vamos a tejer igualito lo que nos toque la puntada es decir miren aquí aquí tengo revés derecho entonces como me toca intercambiar el punto que me toca subo la hebra y paso este punto sin tejerlo luego tejo en el revés le hago derecho y en este revés si estamos haciendo la puntada mismo si cogiendo bien las lebras derecho revés derecho revés así voy a seguir hasta acá y les voy a tejer un poquito más ya aquí ya llegué miren al centro entonces continúo con lo que me toque tengo estoy intercambiando tengo revés aquí me toca derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho derecho, revés, derecho, sí, entonces nos coincide la puntada, sí, por lo que aumentamos un puntito más, entonces lo importante es que vaya la puntada igual, ya, sí, y acá recuerden que sacamos los tres puntos, entonces voy a seguir hasta el filo, miren aquí ya estoy terminando, tengo derecho, revés, derecho, revés, derecho, y el último en revés, ahí está, ya, entonces ahí ya nos queda muy bien y vamos a, vamos a ver cuántos puntos tenemos aquí en la aguja, ya, tenemos un total de 151 puntos total, sí, porque aquí teníamos 23 más 3 que aumentamos, sí, y acá igual teníamos 23, 23, pero aquí aumentamos 5 y acá igual teníamos estos 23 en doble arroz y más 3 que aumentamos, nos salen en total de todos los puntos tienen que haber 151 puntos, sí, entonces así vamos a trabajar los 151 puntos, tal como se nos presentan los puntos, vamos a trabajar 16 a 17 centímetros. bueno mis queridas amigas, miren así he venido ya tejiendo, tengo el total de 18 centímetros, sí, hice 18 centímetros, un centímetro más de lo que les dije porque como usan el pañal, miren, entonces tengo hasta ahí 18 centímetros desde que nosotros aumentamos aquí los puntos, ya, ahora vamos a hacer disminuciones, sí, vamos a disminuir 21 puntos teníamos 151, ahora vamos a disminuir 21 puntos, es decir que nos van a quedar 130 puntos, entonces, miren aquí voy a subir la hebra, vamos a tejer toda esta fila solo derechos, sí, solo derechos, entonces paso este punto sin tejer luego cuento 2, 3, 4, 5 derechos, 5 derechos y voy a hacer 2 puntos juntos derecho ya, vamos así mismo, 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 2 puntos juntos en derecho 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 2 puntos juntos en derecho 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 2 puntos juntos en derecho así, así vamos a seguir toda esta fila, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos juntos en derecho ya, así vamos a continuar toda esta fila de disminución entonces tenemos un total de 130 puntos, sí, 130 puntos, voy a dar vuelta y vamos a iniciar a tejer el resorte 2 derechos 2 debes con las agujas número 2.5, sí, vamos a trabajar nuevamente el resorte 2 derechos 2 debes, entonces paso este punto y voy a tejer revés, está 2 revés 2 derechos 2 debes 1, 2 derechos 2 debes 1, 2 derechos 2 debes 2 debes 2 derechos y 2 debes 2 debes 1 debes 2 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 debes 6imaginabilidad 2 debes así vamos a ir toda la fila recuerden que vamos a hacer ilusión a hacer el resorte entonces utilizamos esta aguja número 2.5 aburrido 2.5 así voy a ir toda esta fila aquí estoy terminando miren aquí iniciamos con dos revés si iniciamos dos revés dos derechos dos revés entonces aquí voy a terminar solamente con un punto revés es decir que mire tengo dos revés dos derechos y aquí este me voy a comer un puntito más y o disminuir un punto más sí es decir que tengo 129 puntos es porque cuando le cosa acá al inicio le cosa no quiero que se vea la costura entonces por esa razón mejor disminuyó un punto sí entonces vamos a dar vuelta y vamos a seguir con la misma puntada cambiamos con la aguja 2.5 como les dije y seguimos y trabajamos bien bonito ese resorte ajustadito entonces paso este primer punto y tejo como este era derecho solo paso con el hilo abajo si solo paso sin tejer luego comienzo a tejer estos dos revés 1 2 debes 2 derechos 2 debes 2 derechos 2 debes si estamos haciendo nuevamente el elástico pero quiero que los filos en las orillas ya no me quede estas pepitas aquí no en el resorte no quiero que quede quiero que quede aquí todo derecho bonito para el momento de coser no se note el cosido sí bueno entonces voy a seguir esta fila y les indico cómo iniciar para que nos quede el filo derecho ahorita trabajamos cómo se nos presentan los puntos entonces aquí miren estoy terminando y tengo revés revés derecho y tejo el derecho sí entonces doy vuelta para iniciar para iniciar porque quiero que me quede como les digo aquí derecho la el filo entonces como me toca revés solamente subo la hebra cuando me toca revés y subo la hebra y cojo el punto en el centro y saco sí entonces ahí no me queda está como es me queda así bonito derecho sí no quiero que hagan así supongas ahí me toca revés y el hilo abajo y después le pasan y ahí les queda esta pepita yo no quiero eso para que para coser que no se note el cosido entonces miren como me toca revés subo la hebra y ahí paso el primer punto sin tejer y ahora como me toca revés tejo revés y acá derecho derecho revés revés si traten de tejer ajustadito el resorte ya así vamos a continuar vamos a tejer supónganse acá vuelta aquí voy a terminar con tengo dos revés y tengo un dos tres derechos entonces cuando den la vuelta como toca derecho entonces solamente bajo la hebra acá y paso el punto sin tejer y continuó lo que me toque sí bueno así vamos a tejer mis amigas el resorte más o menos unos de 5 a 6 centímetros de resorte vamos a hacer si luego le vamos a doblar para el elástico entonces 5 a 6 centímetros ese es al gusto de ustedes miren aquí ya tengo los 6 centímetros si hice 6 centímetros de resorte 6 centímetros vamos ahora a cerrar los puntos vamos a cerrar cómo se nos presentan entonces miren aquí voy a coger dos puntos juntos a ver aquí tengo revés sí entonces subo la hebra y voy a hacer dos puntos juntos en revés dos puntos juntos en revés ya tengo aquí otro revés entonces subo la hebra coloco el punto ahí en la aguja y tejo dos puntos juntos en revés ahora tengo aquí derecho entonces abajo la hebra y coloco el punto así y tejo dos puntos juntos derechos nuevamente como tengo derecho así mismo coloco el punto ahí y tejo dos puntos juntos derechos no vamos a hacer ajustado sino un poquito flojo al cerrar los puntos ya tengo aquí revés entonces subo la hebra coloco el punto y voy a tejer dos puntos juntos en revés tengo otra vez de vez subo la hebra pongo el punto y tejo dos puntos juntos en revés ahora tengo derecho bajo la hebra coloco el punto y tejo dos puntos juntos derecho tengo derecho entonces te dejo la hebra abajo y cojo dos puntos juntos derechos tengo revés subo la hebra pongo el punto y tejo dos puntos juntos en revés tengo aquí otro revés entonces subo la hebra coloco el punto y tejo dos puntos juntos en revés ya así vamos a continuar vamos a ir cerrando los puntos que no queden muy ajustados y que queden un poquito flojos entonces miren aquí ya terminé de cerrar los puntos si hago una cadenita y voy a dejar hebra para coser sí entonces miren aquí voy a doblar doblamos para que para coser sí entonces miren ahí tenemos vamos a coser lo que es el elástico así hasta llegar donde aumentamos los puntos si vamos a ir cosiendo hasta aquí voy a coser donde están los aumentos que hicimos sí hasta allí entonces voy a unir aquí aquí nos queda un punto derecho si en el un lado y aquí miren vamos a ir cogiendo punto con punto miren ahí entonces entro en el punto y cojo así así paso y voy al siguiente lado entro aquí y así ahora voy acá al frente entro en el punto mismo y cojo ahí miren paso y voy al siguiente punto dejando este este esta hebrita que está aquí arriba dejo ahí y cojo la de aquí abajo ahí y ahí si es para formar el derecho y que no no se note esta costura así entonces voy aquí entro voy acá al siguiente entro aquí mismo y voy al siguiente punto ahí voy aquí mismo y voy al siguiente punto así voy a coser todo el elástico y miren aquí nos queda como derecho si no se nota el cosido aquí miren queda como que fueran dos derechos mismo ya así voy a tejer hasta llegar al final del elástico ya terminé aquí lo que es el elástico si miren no se nota el cosido y aquí al otro lado miren tampoco ya entonces aquí ya voy a ir cosiendo punto por punto si cojo ahí y cojo de este otro lado uno de un lado y el otro por este otro siempre verificando que vaya la puntada igual y que igual termine que termine igualito estas dos piezas si así voy a seguir cosiendo entonces miren aquí ya llegué donde estaba el separador y aquí como es el aumento voy a ir para solamente de aquí para acá y luego con este hilo u otro coso lo que es este este lado entonces como estoy aquí en la mitad tengo que ir a la mitad de aquí de lo que hicimos los aumentos más o menos miren aquí está entonces voy a ir acá como estoy aquí voy a voy a hacer un nudito para que quede más seguro de lo que termine esta parte ahí ya y entonces ahí si voy a la mitad de aquí y ya y voy a venir cosiendo así mismo esta piernita si voy a bajar cosiendo todo de igual manera acá este otro lado venimos del centro y vamos hacia abajo miren aquí ya está terminado de coser todo como les dije aquí yo no le voy a coser fijo sino voy a dejar así para que para según vaya creciendo le van alzando esto si entonces miren está así nuestro pantalón miren queda bonita la puntada ahí bueno ahora vamos a coser lo que es la cintura entonces voy a iniciar desde aquí atrás aquí tenemos clarito por donde tenemos que cerrar miren hicimos la fila de derechos y aquí nos queda esta fila así se ve aquí esta de revés porque tejimos derechos en el derecho de la labor y nos queda acá toda la fila de revés entonces de eso vamos a ir uniendo aquí así si por esa fila y vamos a ir punto por punto entonces aquí no se pueden perder ¿por qué? porque aquí tenemos miren aquí están los dos derechos ustedes doblan y ahí tiene que ir si al ser aquí derechos adentro entonces aquí nos toca los dos revés entonces tenemos que ir viendo que vaya igual igual si y solamente vamos a dejar al final un espacio así un pequeño nomás para de ahí pasar el elástico el elástico debe ser bueno el que tengan si yo tengo uno de un centímetro y de ese lo voy a poner entonces aquí yo le coso cojo aquí el hilo y vamos a coser todo alrededor todo alrededor ahorita solo le sujeté ahí y voy a ir aquí entonces cojo punto este de lo que queda la redita revés como les dije y voy a ir así punto y punto de acá ahí y el otro vengo así mismo así y voy acá al siguiente siempre verificando que vaya igual si así vamos a cerrar todo lo que es la cinturita entonces aquí está el otro revés en el revés así vamos a continuar y no se nota miren así vamos a continuar todo alrededor y solo aquí dejamos más o menos un centímetro y medio para pasar ahí el elástico bueno vamos a coser bueno mis amigas miren hasta aquí he venido cosiendo y he dejado este espacio si pequeño espacio para pasar por ahí el elástico el elástico tengo la medida de 36 centímetros si el elástico de un centímetro de ancho y mide 36 centímetros si 36 centímetros para la cinturita entonces vamos a pasar voy a ponerle un imperdible le engancho ahí un imperdible y vamos a pasar por aquí dentro tenemos que ver que quede recto el elástico que no se vire si entonces solamente pasamos todo alrededor viendo que no se doble ahí ustedes ven la medida de la cintura del bebé si tienen que cortar más el elástico pues cortan o si tienen que aumentar ahí tienen que ver al bebé miren entonces aquí es algo tengo cuidado de que este no se me vaya a pasar ahí está voy a sacar el imperdible voy a verificar que esté este elástico recto una vez que ya está ahí entonces vamos a coser aquí el elástico con aguja e hilo de coser aquí voy a cortarle yo un centímetro más porque para mí que está un poquito grande para el bebé que va a usar entonces ahí miren voy a ponerle el elástico así que vaya rectito y lo voy a coser ahí más o menos entonces ahí cosemos con la aguja e hilo así ahí rematenle muy bien para que no se vaya a zafar este elástico bueno vamos a coserle súper bien el elástico una vez que ya está cosido el elástico le mandamos ahí y vamos a cerrar totalmente esta abertura bueno mis amigas miren hemos terminado ya nuestro trabajo miren qué hermoso que quedó el pantaloncito sí espero que se animen a realizarlo y las amiguitas que me pidieron pues miren aquí está ya el trabajo terminado sí este pantaloncito es juego de el saquito que ya encuentran en mi canal tejido azul miren ahí está no se van a ver bien miren ahí está el conjunto bueno mis queridas amigas las personitas que tal vez es primera vez que me ven les invito a suscribirse a mi canal a dar like si les gustó el video y a compartir con sus amistades y familiares dios mediante nos vemos en un próximo proyecto que el señor les bendiga no se van a ver no se van a ver no se van a ver no se van a ver